La noticia más comentada por Vicky Dávila y su grupo de periodistas en Pereira fue el primer entrenamiento de James Rodríguez con el Real Madrid. La gente quiere saber de James, quiere saber qué pasa, cómo es cada uno de sus días, cómo es cada una de sus horas, cómo es su primer contacto con los entrenamientos del Real Madrid. Vicky Dávila se mostró impresionada por el buen café que se produce en la Perla del Otoño. Estamos felices, hemos tomado un café delicioso, aquí encontramos por ejemplo un café ecológico que me encantó. Decenas de curiosos y oyentes de la FM pudieron vivir la experiencia de la radio en vivo. Le pedí una firma de libro que es interesantísimo, de una periodista muy analítica y de muy actualidad en Colombia. La FM continuará su gira por varias ciudades de Colombia.